Orlinda Méndez Mena, de 76 años de edad, falleció la noche del jueves luego de luchar contra un cáncer en el hígado. Ella era la madre del cura parroco de la parroquia San Isidro Labrador, el presbítero Luis Picado. Una experiencia bonita de Dios y de familia. Mi madre desde agosto del año pasado, me enfrentaron un cáncer en el hígado terminal. Y ella pues con mucha valentía lo asumió, en todo momento le dijimos las cosas tal y como eran. Y lo asumió con mucha fe, con mucha confianza. Hace como un mes que se nos complicó. Y bueno, gracias a Dios el jueves por la noche, se nos complicó un poquito, el miércoles por la noche, perdón. El miércoles por la noche se nos complicó y ya ayer a las 12.20 Dios la llamó a su presencia. Y yo le concedió una muerte tranquila, puedo decir de verdad. El padre Luis dijo que su madre asumió con mucha fortaleza su enfermedad. No sufrió, no agonizó ni suerte. Y para la familia, hemos vivido muy bonito esta experiencia. Con mucho dolor, pero también con mucha confianza. Mucha confianza en la resurrección. Entonces, aquí estamos. Estamos agradeciéndole a toda la gente que nos ha orado, que nos han ido con nosotros, que nos han acompañado, que no nos han dejado solos. Y esta es la fortaleza para que en estos momentos de dolor, sentir que esa alegría, ese gozo, es la fortaleza. El sacerdote indicó que su madre vivió con ella los últimos seis años. Yo sí pienso que en mi caso personal, somos nueve hermanos, ¿verdad? Nueve hermanos. En mi caso personal, uno vive, al ser sacerdote crea una unidad de mucha intimidad con la mamá. De manera que uno llega a escuchar de la mamá. No, ellos son casados, aquel es el esposo, aquella es la esposa. Este, dice mi mamá, este es el mío. Siempre lo dice ella, lo decía con mucha alegría. Y también uno entra en esa actitud de comunión, de preocupación, de prioridad. Es mi mamá y ella vivió los últimos seis años, vivió conmigo en mi casita. La Eucaristía fue esta mañana en la Catedral de San Isidro del General y su cuerpo sepultado en el cementerio de Changina de Buenos Aires de Punta Arenas.